Nosotros estuvimos recorriendo distintos comercios donde había algunas denuncias sobre venta ilegal de pirotecnia, en su gran mayoría no encontramos nada, sí encontramos en la feria del barrio Inta, encontramos poca cantidad de pirotecnia. Se hizo la incautación junto a policía y se puso a disposición todo lo secuestrado. Esto va a continuar en todos estos días, donde los inspectores están concurriendo a los lugares donde se está denunciando. El problema que tenemos principalmente es que sobre el comercio nosotros tenemos el poder de inspección, pero hay mucha venta ilegal en casas particulares, entonces ahí no tenemos injerencia y donde si no tenemos la orden de un juez es imposible ingresar tanto para nosotros como para la policía. Es ahí donde se nos genera este foco de venta que tampoco está, como no está exhibido, es muy difícil acceder y llegar. Pero bueno, nosotros apelamos a que la gente entienda que es una situación que está prohibida, que tiene los motivos bien fundados, que tiene que ver no solo con las mascotas que todos relacionan, sino con los chicos que tienen algún problema, una pequeña discapacidad. Y le genera un problema muy grave a los papás que tienen que estar con esos chicos sufriendo esos momentos. Bueno, el 24 de la noche se sintió el ruido de la periotecna en la ciudad. En los días de fiesta todos los años nos pasa lo mismo, cada vez se siente menos con respecto a años anteriores, pero sigue siendo una cantidad importante. Hoy casualmente a la mañana tenía una denuncia de una vecina en un lugar puntual donde se tiró mucha cantidad, alegaba la vecina. Así que nosotros tratamos de estar en todos lados, tratamos de concurrir a los lugares donde se hacen las denuncias y tratar de llegar al lugar para poder evitar esta venta y el uso clandestino. Gracias por ver el video.